si a diario el universo soy un demócrata y debo respetar los fallos judiciales aunque no esté de acuerdo ¿me puedes más o menos ayudar a entender doctor Andino ¿por qué en abril con el mismo la misma figura, había escorpos con el mismo sujeto, si permitió la liberación ¿y por qué ahora dice, me paso por el forro la decisión judicial, porque no me gusta? permíteme no alejarme todavía de la parte jurídica, porque me parece medular respecto de las declaraciones del presidente Lazo, y luego paso a analizar la parte política, que es una de mis pasiones también, a ver jurídicamente, el presidente Lazo está cometiendo una igual o peor barbaridad que lo que hacen los jueces constitucionales en este país él no es rey supremo, él no es monarca, él no es jefe de todas las funciones del Estado nos guste o no, las sentencias constitucionales están para cumplirlas, lamentablemente es así, y él no puede interferir en otra función del Estado, tanto es así Anderson, que las declaraciones de él ya provocan que él esté incurriendo en causal de destitución, es decir, que se pueda aplicar nuevamente la figura de la muerte cruzada que está prevista en el artículo ciento treinta de la Constitución, y que la Asamblea Nacional argumente que ha incurrido en el numeral uno del ciento treinta, ¿por qué? porque estaría arrogándose funciones que constitucionalmente no le competen con... ... ... ... ... ... ... ...